Palmas señoras y señores, gracias, importante institución duratera, señor de Muruguay. Y ya han invitado a nuestro presidente, Willy Hualpa, a bailar la duratada. Muchas gracias, muchas gracias Irmita Medrano por invitar a nuestro presidente que representa también a toda la orquesta en este segundo gran aniversario. Miguelito, continuamos, Internacional de Sensación de América, marcando la diferencia. Miguelito, que deben estar parando sus ruedas de las compañeras de aniversario. Continuamos, continuamos. ¿Dónde estará Miguelito? ¿Dónde estará Miguelito Sedano? Ahí está mi brother, mi causa, mi amigo. ¡Bailamos Miguelito! ¡Eso! ¡Vamos Miguelito Sedano! ¡Siempre con el señor de Muruguay del Tambo! ¡Ay, ay, ay! ¡Járele, járele! ¡Eso! La prosa, la elegancia, la belleza. ¡Aquí resalta todo! ¡Señor de Muruguay del Tambo! ¡Eso! ¡Vamos Miguelito Sedano! ¡Vamos Miguelito Sedano! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Miguelito! Vamos César Julián Por rastobar El popular Eso, eso, eso Vamos Ay, eso Ay, eso Ajá Eso, eso Y donde está esa palma La palma pero bien fuerte Damas y caballeros No hay más Gracias Julián, Palacio, San Alberto Nuestro representante Hoy Se lo estamos dedicando Este segundo aniversario Al padrino de la orquesta William Palacios Almerco Y lo representa Su dita madrecita La señora Olvita Almerco Pacheco Continuamos Señoras sesiones Continuamos Sigamos Señor de Uruguay Sigamos Sigamos Bailando Con los internacionales Sensación de América Viva 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!